¿Cómo quisiera darles buenas noticias, no estas cosas? Sí, pero tampoco todo es una tragedia, ¿eh? Hay cosas buenas y hay cosas malas, o sea... Al final solo hay que darse cuenta, ¿a qué no? Mira cómo hablas ahora, brother. Like, really, o sea, la universidad te cambió mucho. Ya ves. I'm proud of you. Tengo miedo. Tengo miedo de volver a estar sola y... Pues otra vez yo ahí con los niños y después de haber... vivido todo esto bonito con Juana, ahí voy otra vez. Pues mira, tal vez no tengas a Juan López, pero por lo menos tienes a esta Rivera, ¿qué no? Pues si no, ¿para qué estoy? Yo siempre voy a ser tu ángel guardián, Che. Eso sí. Mira, por lo menos te traigo una buena noticia. A ver. ¿Cómo ves que regresé con Brenda? ¿Qué? ¿Y ahora tú cómo la convenciste? Pues no le di mucha batalla. Yo creo que, pues, extrañarte galán. Oh, my God, you're so dumb, brother. ¿Y ahora tú? ¿Qué? No, I'm just kidding. Sí. ¡Surprise, mom! ¡Surprise, mom! ¡Surprise, mom! Mucho besito para ti. Este tiene tu jamón favorito y este es para dame. ¡Lo preparé yo! ¿Estás bien? ¿No te gustó la sorpresa? I loved it. Loved it. Lo preparamos juntos. Y pase lo que pase, siempre queremos vivir contigo. Pero si ya están conmigo. ¿Por qué dicen eso, eh? Es que Daddy nos trajo unos regalos muy bonitos. Pero ya, mom, lo sabe. So, talking about dad, um, I gotta tell you guys something. ¿Sí se acuerdan lo que le pasó a Tío Juanelo? Sí. ¿Sí? Y si se acuerdan de que él fue a un lugar muy especial donde se tuvo que quedar unos meses. ¿En prisión? Ya, bebé, en prisión. Pues, dad hizo algo... Pero estaba bien. No, bebé. Iba a tener que quedarse en prisión por unos cuantos meses. No, 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 no crying. No crying. ¿Saben por qué? Porque papi regresa. Él regresa, I promise. Y vamos a estar felices, vamos a estar contentos. No, no, no crying. No crying. No. No, 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 no. None of that. I'm gonna eat my sandwich. No. You're gonna see me... You're gonna cry while I eat my sandwich? You cannot cry while you see mama eat sandwich. Look at... No crying. No crying. No. No crying. No crying. No, 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 no. Tú no deberías estar aquí. Tú eres una reina, mi amor. Yo nunca debí haberte dejado sola. A ver, Juan. Tú bien sabes que yo también hago mis tarugadas. Y si por... me caigo, por... me levanto. Los niños te mandan muchos besitos. Y eso tienen planes para cuando salgas de aquí. Yo los quiero como a mis hijos. Diles que los extraño mucho. Es que pues cuando... Cuando salgan nos reponemos, ¿no? Bueno, ¿y cómo va la cantada? ¿Hay algo de novedades? Todo sigue igual, Juan. Sabes que el... El día que te agarraron... Te acercó un tipo ahí de la radio. Es que me iba a ayudar. Pero la verdad es que no lo he contactado porque... Pues no tengo ánimo. Es por mi culpa, mi amor. Olvídate de mi baby. Echale ganas. Y a mi Rivera no le tiene miedo a nada. Tú eres una artista, Jenny. Una diosa. Además, nunca sabemos cuál será la oportunidad que va a pegar el... ¿Qué tal si es esta? Prométeme que vas a ir a hacer radio a todas las que sea necesario. Hazlo por ti, mi amor. Por tus hijos. I promise. Me arrastré. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro. Pero al fin ya triunfé. Viví todos los cambios. Y aunque venía llorando, mis alas levanté. Con ustedes, la gran señora Jenny. La esposa de diario.